Buenas tardes, tutor y compañero presente. Mi nombre es Bernardo Mejé Jiménez de la Universidad de la UNAD, SEAT, el Banco Magdalena. Presento números de identificación cumpliendo con un lineamiento de la guía. Bueno, vamos a explicar los ejercicios propuestos por el tutor. Bueno, acá está la tabla llena. Se hizo mediante la herramienta del simulador de la Universidad del Cologrado. Bueno, aquí tenemos un ángulo de 45 grados y una masa de 1 kilogramo. Ubicamos acá, de 1 kilogramo y la gravedad siempre es la misma. Bueno, una velocidad inicial de 15 metros. Lancemos el proyectil y tenemos una altura máxima de 5.73 metros y un tiempo de altura máxima de 1.08 segundos. Como podemos observar en la tabla. Y un alcance horizontal de 22.94 metros y un tiempo de 2.16 segundos. Probemos con una masa de 10. De 10. De 10. Una masa de 10 Con la misma velocidad de 15 metros Y con el mismo ángulo Probemos a ver Nos dice que tiene Un tiempo de altura máxima De 1.08 segundos Y 5.73 metros Como podemos ver En la tabla Y tiene un alcance de De 22.94 metros Y 2.16 segundos Esto quiere decir que La masa No cambia Podemos decir que el ángulo Se mantiene Sin importar los cambios Que haga la masa La variable va a mantenerse Por lo tanto Va a ser constante Aquí como podemos ver Variando el ángulo Cambiemos la masa A 20 No cambia con un ángulo de 30 lancemos el proyectil y tenemos que tiene una altura de 0.76 segundos y una altura máxima de 2.87 metros y una alcanza horizontal de 19.86 metros y tiempo de vuelo 1.53 segundos que quiere decir que en la variación del ángulo los datos varían según el movimiento del ángulo o sea bueno respondiendo a las preguntas dice lo siguiente si se aumenta el ángulo el proyectil llega más cerca o más lejos el mayor alcance de un proyectil se logra con 45 grados es decir llega más lejos si se sigue aumentando el ángulo más de 45 solo para la altura pero no su alcance observemos aquí con un ángulo de 45 lancemos vemos que que tiene un alcance horizontal de 22 metros 0.94 metros si se aumenta si se aumenta va a aumentar la altura máxima pero no pero no el alcance horizontal ¿con qué ángulo se obtiene la mayor altura? ¿como se llama el movimiento? movimiento el ángulo para alcanzar la mayor altura es el ángulo de 90 de 90 grados que tiene una altura de 11 metros y su movimiento se llama movimiento vertical uniforme acelerado el alcance horizontal es un movimiento parabólico y depende de la masa del cuerpo que lo escribe el alcance horizontal es un movimiento parabólico no depende de la masa del cuerpo que lo escribe ya que la gravedad está presente en todo el objeto sin afectar su masa por lo tanto no habrá cambio movimientos parabólicos movimientos parabólicos al no ser que la velocidad de tiempo cambio bueno bueno muchas gracias y damos por terminar a ver